En una semana en la que se ha apuntado mucho contra la inteligencia artificial y se ha también hecho reparo en cuáles son las principales amenazas. Bueno, yo les traigo algo positivo. En realidad, una de las funciones de la inteligencia artificial, una aplicación a partir de la cual, de un dibujo imperfecto a mano alzada, se puede obtener una imagen sumamente perfecta y real. Víctor Iglesias, experto en tecnología, ya está en contacto con nosotros y nos va a hablar sobre esta aplicación, conocer si es gratuita o hay que pagar, cómo funciona, si está accesible. Víctor, ¿cómo estás? Agostina te saluda. ¿Cómo estás, Agostina? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hablar un poquito bien de la inteligencia artificial, ¿te parece? Bien, hay mucho, ¿no? Hay muchos mitos sobre la inteligencia artificial y muchos creen que con la inteligencia artificial van a perder sus trabajos y todo eso. Y bueno, la verdad que estamos muy lejos de eso. Y bueno, la idea es poder destacar las cosas positivas que tiene. Como todo, como todo, siempre hay cosas negativas y cosas positivas. Pero en un escenario, en un estadio tan incipiente como el que estamos viviendo ahora, yo creo que son más las cosas positivas que hay que las negativas, ¿no? Bien. Ahí estamos viendo una aplicación bastante particular que utiliza inteligencia artificial para perfeccionar dibujos. Sí, correcto. Bueno, ya desde hace un tiempo a esta parte, una empresa muy conocida en Estados Unidos que se llama OpenAI, que bueno, básicamente está fondeada y uno de sus directores es el famoso Elon Musk. Viene desarrollando, viene desarrollando toda esta inteligencia artificial que básicamente se basa en entrenar algoritmos con textos. O sea, es muy loco esto porque vos decís, pero si estamos viendo imágenes, ¿por qué me estás hablando de textos? Bueno, se han entrenado durante muchísimo tiempo todos estos algoritmos con libros, con textos, con revistas, con un montón de información. Estamos hablando de millones de gigas de almacenamiento para entrenar estos modelos. Y entre otras cosas, también se entrenan estos modelos con un banco gigante de imágenes. Entonces, vos imaginate, si vos combinás ambas cosas, tanto todos los libros que podría haber en una biblioteca y todo el banco de imágenes, vos tenés ahí una combinación poderosísima en donde vos podés escribirle a estas inteligencias artificiales, te escribirle una imagen de un niño jugando a la pelota en una plaza con una gorra y directamente te lo genera. Y algunos sitios, como este que estás mencionando vos, Agostina, también fueron un poquito más allá y basándose en esta inteligencia que ya estaba desarrollada, entonces generaron esta capa o esta capa de abstracción que lo que hace es que a un dibujo de mano alzada se lo perfeccione justamente utilizando toda esta tecnología que ya está disponible. Claro. Sí, es perfecto. Es muy rudimentario los dibujos de los cuales se parten. Es una mano alzada bastante precaria. Y después, bueno, la imagen que es casi 100% real, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es lo más interesante que tiene. Todavía, digamos, para aquellos que estamos un poco metidos en esto, todavía es incipiente porque esas imágenes, si bien parecen muy realistas y son, de hecho lo son, si uno se pone a analizar finamente, todavía hay algún tema de las resoluciones, de las imágenes, hay ciertos, si uno analiza, ¿no, Jan? Pero muy puntual, todavía hay pequeños lugares donde se nota borroso. Bueno, como todo, ¿no? Vos ves una fotografía tomada con un teléfono iPhone, por ejemplo, años atrás en los primeros modelos del iPhone y la comparás con una fotografía de un iPhone de hoy por hoy, que es prácticamente muy, muy similar al que puede llegar a tomar una cámara, una verdadera cámara. Bueno, sin duda la duda se ha avanzado y mucho en ese sentido, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y esto, obviamente, va a seguir evolucionando. Estamos en la generación 2 de esta tecnología. Dicen que, por lo que estuve leyendo, van a ir hasta la generación 5 y ahí, a partir de ahí, todos estos pequeños inconvenientes, porque también lo que pasa es que si uno hace un dibujo a mano alzada, que no está muy definida la figura, o que no está muy definido lo que se quiere representar, tampoco es que la inteligencia artificial hace milagros, ¿no? O sea, obviamente que falta todavía un poco de desarrollo en ese sentido. Pero la realidad es que esto es algo, me gustaría ahí hablar un poquito de en qué se puede usar, porque, bueno, uno dice, bueno, hago un dibujito a mano alzada y lo transformo en una imagen, que podría ser un caso de uso para alguien que está, no sé, llevando adelante un proyecto, una idea, un emprendedor, realmente puede llegar a hacerle muy útil esas cosas. Sí, el logo de su marca, por ejemplo, ¿no? Para plasmar el logo de su marca. Bueno, ya hay muchos sitios hoy que uno dice, bueno, mi marca, uno describe en texto su marca o lo que quiere tratar de hacer con su emprendimiento y le sugiere imágenes, le sugiere logos, hasta slogans o del branding de la marca, lo cual es genial. Entonces, yo creo que uno de los casos de uso que más se está usando es para los emprendedores que puedan generar imágenes. Acordate que todos los sitios web y todo esto siempre se basan en imágenes de bancos, de bancos de imágenes, que muchos de los bancos de imágenes son pagos. Entonces, por ahí el emprendedor que recién está empezando tiene poco presupuesto y no puede acceder a eso, pero quiere hacer algo igual que impacte, que sea bueno. Entonces, bueno, esto es una buena herramienta para eso. ¿Es gratis la aplicación? En algunos casos sí, en otros no. Hay que suscribirse. Ejemplo, el sitio más conocido de generación de imágenes es Dalí, que es de la empresa OpenAI de Elon Musk, que ahí uno puede suscribirse y si quiere suscribirse a la última versión, hoy por hoy hay una waitlist para esperar eso. O sea, todavía no está disponible, pero uno lo anota como en una lista de espera. Pero sí puede usar la versión 2, que bueno, obviamente, como dije antes, tiene algún tipo de limitación. Pero bueno, si uno quiere empezar y descubrir este mundo y empezar a ver cómo es esto, alcanza y sobra. Y esta es muy lindo. Yo lo estuve viendo con mis hijos. La verdad que nos divertimos. Hasta creamos un jueguito para el famoso jueguito donde uno... Bueno, yo decía para los padres que, por ejemplo, empezás a descubrir lo malo que sos como dibujante cuando tenés un hijo también, ¿no? Digo, bueno, te voy a hacer un dibujito y ahí empezás a ver todas las falencias. Pero como padres también podés generar una ilusión en tu hijo con un dibujo un poquito más real. Sí, disparar ideas creativas. Creo que lo que apunta más esto es a que seamos más creativos en lo que hacemos y podamos ir un poquito más allá. Y como vos bien decís, Agustina, somos padres, lo podemos llevar un poquito más allá, hasta inclusive para ayudar en las tareas de los niños. O sea, decir, no sé, en una historia que siempre son palabras. Entonces, bueno, vamos a visualizar cómo era la batalla de Maipú, por decir algo. Entonces, bueno, ahí podemos... Es verdad, es una manera didáctica de enseñar también. Te propongo, Víctor, hacerlo en vivo para que vean cómo es en tiempo real que funciona también la aplicación. Elijamos, por ejemplo, una flor. Algo sencillo, porque desde el control va a estar Cata haciendo el dibujo. Ahí va. Ahí va. Bueno, bien, bien, Cata. Lo básico, ¿no? Perfecto. Ahí está. Y ahora tendríamos que escribir justamente la palabra que hace referencia a la imagen, ¿no? Claro, el famoso prompt que le llaman, que es, ¿cómo le explico en letras a la inteligencia artificial para que lo haga? Bien. Ahí puso flower, claro, y mirá, y te aplica un diseño también bastante particular. Sí. Sí, otra cosa que hay que aclarar, Agustina, es que... Sí, decime. Sí, sí, no, decía que otra cosa muy importante de aclarar, ahí Cata lo escribió en inglés, y que la mayoría de estas inteligencias artificiales, si bien comprenden varios lenguajes y varios idiomas, la mayoría de los datos con los que fueron entrenados están en inglés. Entonces, eso es un dato muy importante, porque seguramente uno escribe flor o escribe alguna otra cosa, y por ahí el dibujo no va a ser del todo exacto, y bueno, esto se da por eso, porque la mayoría de los datos están cargados en inglés. Ahora, ¿vos podés ir agregándole solamente una palabra o podés agregarla? Digamos, en este caso queríamos una flor, ¿le puedo agregar algunas características de manera tal de cambiar el diseño? Que pruebe, a ver si podemos hacer la pruebita ahí con Cata, podemos escribir una pequeña frase, una flor en un jardín con un día de lluvia, a ver si eso puede... Ahí va otra vez con el dibujo. Y sería algo así como a flower o a rainy day, o algo por el estilo. A ver si le agrega algo. Ah, muy bien, ahí le agregó también, no solamente a la descripción, sino al dibujo. Bien. Tenemos un artista ahí, ¿eh? Mirá qué particular la caída de la lluvia, ¿no? El sentido en el cual cae la lluvia. Es para un psicanalista para que tire algunos datos de Cata, pero bueno, ahora estamos dibujando. Y ahí pone la descripción. Ah, mirá, claro. Claro. Le agregó algunas gotitas, ¿no? Sí, flower en agarante. Algunas gotitas, y es más, hasta se puede ir perfeccionando el texto para que lo comprenda aún mejor y demás. Pero bueno, este es el poder que tienen estas herramientas, ¿no? Claro, claro. La llamada de inteligencia artificial aplicada, en este caso, a esta aplicación, valga la redundancia, para hacer dibujos más reales y más perfectos. Víctor, muchas gracias. Un placer este nuevo contacto con vos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenos días, ¿eh? Buenas de semana. Chau. Igualmente. Buenas de semana.